Orca, no quiero ir a registrar. ¡Vay, Kika! Sí. ¡Vay, vaya! ¡Vay, Kika, vaya! ¡Tira el polón! ¡Váete! ¡Vayamos! ¡Vay, aspetta! ¡Vay, lo hago solo, si no! ¡Vay, vaya! ¡Tíralo fuera! ¡Vay, tíralo fuera de la ley, Kika! ¡Vay! ¡Vay, Kika! ¡Vay, Kika! ¡Vay! ¡Vay, Kika! ¡Pol grande orega! ¡Vay! ¡T resurrected! ¡Voy學, Kika! ¡Vay... ¡Vay, Kika! ¡Vay, Kika el polón! ¡Vay, tení, hola! ¡Vay, tení! bravísima dai dai tiralo fuori dai porto qua vai vai portalo qua dai dai chica dai basta buttalo dentro dai 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 vediamo tira fuori dai 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 bravo dai bravo dai dai provo a giocare dai 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo que ir a fregar, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un misil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!